Los hijos de nuestra hermana Margarita, así que en este día, por favor, van a traer esa sorpresa, pero con alegría y con gozo, con regocimiento, ya, le están vendando los ojos ahí, para que así, pues, le puedan dar esa sorpresa maravillosa, ya. Ya, le invitamos también a ponerse de pie todos alabando, gozándonos, ¿no? Aquí estamos alabando también, sirviendo al Señor y a la vez, también, ¿no? Estamos gozándonos de los cumpleaños de la sierra del Señor, Margarita Tesana Soto, y a su nombre, le invitamos a pararse de pie para poder alabar con él. Con el hermano Percy Rojas y su ministerio, y a su nombre, ahora iban analizando los regalos, en este, van analizando las sorpresas, pero dicen que es una gran sorpresa. Con el hermano Percy Rojas y su ministerio, y a su nombre, le invitamos a pararse de pie para poder alabar con él. Con el hermano Percy Rojas y su ministerio, y a su nombre, le invitamos a pararse de pie para poder alabar con él. Con el hermano Percy Rojas y su ministerio, y alabar con él. ¡Yo te diría! ¡Ay, cara, gran sorpresa! ¡Miren, no, aprecio! ¡Enfóquenlo para cámaras! ¡Mira, tigre, gran, pero gran sorpresa! Yo creo que no se lo esperaba la hermana Margarita Pero míralo ¡Esta es una gran sorpresa! ¡Qué maravilla! ¡Una camioneta! ¡Cuatro por el fin! Pero vamos a decir la marca todavía ¡Todavía vamos a decir la marca! ¡No! ¡Qué bonita sorpresa! ¡Abra los ojos! ¡Abra los ojos! ¡Este! ¡Este detalle está! ¡Mira, tigre, tigre, tigre! ¡Vamos a ver, danzando por favor! ¡Y alzándonos! ¡Una vueltecita! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos danzando! ¡Vamos saltando! ¡Vamos danzando! ¡Con gozo, de alegría! ¡Con gozo, de alegría! ¡Ahí está haciendo el Señor! ¡Revolviendo! ¡No se puede resistir! ¡No se la va! ¡Está derramando lágrimas! ¡De emoción! ¡Porque no se lo esperaba! ¡Y a su nombre! ¡Vamos a cantar juntos! ¡Revolviendo! ¡Dando vueltas! ¡Nos vamos todos a alabar! ¡Vamos todos a alabar! ¡Y remolviendo! ¡Dando vueltas! ¡Nos vamos todos a alabar! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Saltando y danzando! ¡Remolviendo! ¡En su presencia! ¡Saltando y danzando! ¡Remolviendo! 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 ¡A ver, vamos a aceleranzar un momento! ¡Delante del regadito! ¡Ya, vamos! ¡Todo el mundo, vamos! ¡Vamos! ¡Saltando y danzando! ¡Remolviendo! ¡En su presencia! ¡Saltando y danzando! ¡Remolviendo! ¡En su presencia! ¡A ver, dónde están los hijos! ¡Dónde están los nietos! ¡Dónde están arriba! ¡Saltando y danzando! ¡Remolviendo! ¡En su presencia! ¡Saltando y danzando! ¡Remolviendo! ¡En su presencia! ¡Alger el mundo, ven al nal! ¡No los sitios! ¡Lo danzando y danzando! ¡ площamos! ¡Dónde están los días! ¡A ver! ¡Va a instinct! ¡Shitio contigo! ¡Carmen! ¡Nos subligarse! A ver, ¿dónde está la familia escubada, pesada, dónde está? Si no, yo me llevo el regalo, si no, danzan, ¿ah? Listo, vamos a ver todos a danzar, ¿ya? Los que están aquí adelante también, que están asustados, manchacalla, están parados. Dancen, hermanos, vamos a gozarlos en esta noche. A ver, una vueltecita para Cristo. Uno, dos, tres. Reuniendo, dando vueltas. Con gozo y alegría, con gozo y alegría. Saltando, lanzando, saltando, lanzando. Saltando, lanzando. ¡Eh! ¡A ver, una vuelta, una vuelta! Reuniendo, dando vueltas. Reuniendo, dando vueltas. Reuniendo. Vamos todos a lavar. A ver, juntos. Reuniendo, dando vueltas. Vamos todos a lavar. Arriba, 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 saltando, saltando, saltando y danzando, revolviendo en su presencia, saltando y danzando, revolviendo en su presencia. Arriba, 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 saltando, saltando y danzando, revolviendo en su presencia, saltando y danzando, revolviendo en su presencia. Tomadito de las manos juntos, tomadito de las manos, vamos todos a alabar, tomadito de las manos, vamos todos a alabar. Alguien puede saltar arriba, saltando y danzando, revolviendo en su presencia, revolviendo en su presencia. A ver dónde está la iglesia, suma, cómo te va, suma, para nada. Sigo pasando la iglesia de Tumapacha. A ver dónde está la iglesia. Una vueltecita para Cristo con gozo, revolviendo en su presencia. Va pasando la iglesia de Tumapacha. Ahí está, ahí está. Con gozo, la alegría. Ahí está la iglesia. Eso. La alegría. Ya está pasando la iglesia de Tumapacha. Una vueltecita de alegría, de alegría. Revolviendo, revolviendo, revolviendo. Vamos, pastor Maximiliano. Zona de fosas, pastor de Carmen. Ahí está. Con la mano arriba. Arriba las manos, arriba la mano. Arriba las manos, arriba la manito. Feliz cumpleaños, hermana Margarita. Muchos años más de vida. Que Dios prospere su camino. ¿Dónde está la familia? Escobar, levante su mano arriba. Saltando y lanzando. Remoliviendo en su presencia. Saltando y lanzando. Remoliviendo en su presencia. A ver todo el mundo, saltando arriba. Uno, dos, tres. Saltando y danzando. Revolviendo en su presencia. Saltando y danzando. Remoliviendo en su presencia. Que lindo regalo. A Dios te bendiga a los hijos. Dios bendiga a todos. Saltando y lanzando. Remoliviendo en su presencia. Saltando y danzando. Remoliviendo en su presencia. ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Con las manos arriba! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¿Dónde está la hermana Manda? ¡Con el final! ¡No te bendiga, hermana Manda! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Con todo mi corazón! Voy a saltar y voy a danzar. ¡En mi espíritu y en verdad! ¡Arriba! Voy a saltar y voy a danzar. ¡Con todo mi corazón! Voy a saltar y voy a danzar. ¡En mi espíritu y en verdad! ¡A su nombre! ¡Un dos! ¡Un dos! ¡Dando una vuelta al amare! ¡Y en otra vuelta me gozaré! ¡Un dos! ¡Dando una vuelta al amare! ¡Y en otra vuelta me gozaré! ¡Arriba, arriba, arriba! Voy a saltar y voy a danzar con todo mi corazón Voy a saltar y voy a danzar en espíritu y en verdad A ver, juntos lo decimos Voy a saltar y voy a danzar con todo mi corazón Voy a saltar y voy a danzar en espíritu y en verdad A su nombre Con gozo y alegría, con gozo y alegría ¿Dónde está la maquina Escobar? Escobar antesana con las manos arriba Eso, arriba, arriba Arriba las manos, arriba la mani Arriba las manos, arriba la mani Arriba las manos, arriba la manito ¡Feliz cumpleaños de la tierra del Señor! ¡Mare la vida de San Juan! ¡Muyo, muyo, rispa, alabazo! ¡Muyo, muyo, rispa, te aquí cruzó! ¡Muyo, muyo, rispa, te aquí cruzó! ¡Muyo, muyo, rispa, alabazo! ¡Muyo, muyo, rispa, te aquí cruzó! ¡Lo ha pasado! Voy a saltar y voy a danzar con todo mi corazón Voy a saltar y voy a danzar con mi espíritu y en verdad ¡Arriba, arriba, arriba! Voy a saltar y voy a danzar con todo mi corazón Voy a saltar y voy a danzar con mi espíritu y en verdad ¡Arriba! Dando una vuelta, alabaré y dando otra vuelta me gozaré Dando una vuelta, alabaré y dando otra vuelta me gozaré ¿Dónde está la iglesia de Cristo? ¡Arriba! Voy a saltar y voy a danzar con todo mi corazón Voy a saltar y voy a danzar en mi espíritu y en verdad ¡Fuerte! Voy a saltar y voy a danzar con todo mi corazón Voy a saltar y voy a danzar en mi espíritu y en verdad ¡A ver, una vueltecita, ritmo de teclado! ¡Ya, todos juntos! ¡Uno, dos, tres! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Con gozo, Dios en vida! ¡Con gozo, Dios en vida! ¿Quién dijo que a los cristianos somos aburridos? ¡Levanta tus manos arriba! ¡Lanza, gózate para Cristo! ¡A ver, una vueltecita más! ¡Remolineando! ¡Remolineando! ¡Cómo se goza la familia Escobar, Escobar, artesana! ¡No le bendiga a nuestra amana Amanda! ¡Cómo se goza, amandita! ¡Es! ¡Cómo se goza Timoteo! ¿Dónde está Timoteo? ¡Que no le veo! ¡Vamos de goza, pastor Maximiliano! ¡Arriba, la pastora Carmen! Saltando, finanzando Saltando, finanzando Remolineando ¡En su presencia! Saltando, finanzando Remolineando ¡En su presencia! A ver, vamos a sacarle a todos, ¿ya? El que está sentado va a pagar mi hotel esta noche No hablo bromas, ¿ah? No hablo bromas por si acaso Saltando, viranzando Rebolíame en su presencia Saltando, viranzando Rebolíame en su presencia ¡Sigo tratando! Saltando, viranzando Rebolíame en su presencia Saltando, viranzando Rebolíame en su presencia ¡A su nombre! ¿Y quién se acuerda de este cántico? Dice ¿Y qué más puedo ofrecer? Solamente mi corazón ¿Y qué más puedo ofrecer? Solamente mi corazón Solamente mi corazón Puedo ofrecerte, Señor Solamente mi corazón Y puedo ofrecerte, Señor A ver, huila más fuerte ¿Y qué más puedo ofrecer? Solamente mi corazón ¡Arriba, huila más fuerte! ¡Arriba, huila más fuerte! ¡Arriba, huila más fuerte! Mi vida, mi vida Mi vida, mi vida Mi vida, todo es tuyo, sé ¡Una vueltecita! ¡Felicidades! ¡Arriba, huila más fuerte! 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 ¡Sentando, lanzando! ¡Sentando, lanzando! ¡Dónde está la mano viva! ¡Dónde están la familia Escobar con la mano arriba! ¡La mano viva! ¡Más de la ensalada! ¡Más de la alegría! ¡Felicidades! ¡Karen Escobar! No me importa lo que digan de mí Si tú sabes que te amo, Señor Y no me importa lo que digan de mí Si tú sabes que te amo, Señor ¡Vamos a ganar vida más! No me importa lo que digan de mí Si tú sabes que te amo, Señor ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Sentando, lanzando! A ver, ¿cómo se goza Karina? ¿Cómo se goza Riva? Saltando, vida un santo ¿Cómo se goza nuestra hermana María? La garita arriba Saltando, vida un santo Repolínean de su presencia Saltando, vida un santo Repolínean de su presente Un grito a las mujeres Saltando, vida un santo Repolínean de su presente Saltando, vida un santo Repolínean de su presente A su nombre Felicidades Saltando, vida un santo Un y yo no le cantamos fuerte juntos No me importa lo que digan de mí Si tú sabes que te amo, Señor Y no me importa lo que digan de mí Si tú sabes que te amo, Señor Arriba, arriba un santo Arriba, arriba un santo Saltando, vida un santo Repolínean de su presencia Saltando, vida un santo Repolínean de su presencia Con alegría, con gozo Saltando, vida un santo Repolínean de su presente Saltando, vida un santo Saltando, vida un santo Saltando, vida un santo A su nombre Saltando, vida un santo Repolínean de su presencia Saltando, vida un santo Remolínean de su presente Se cansaron ¿Dónde está la familia Escobar? A ver, la familia Escobar con las manos arriba Arriba las manos, arriba la mamita Arriba las manos, arriba la mamita ¿Dónde está la iglesia? La iglesia es una pancha ¿Y por qué no danza? Uy, la iglesia, ¿qué pasó, señores?